Hola, no te pregunto, este es el rey. Bueno, no te lo he hecho, no te lo he hecho. Hola, el rey sí lo he hecho. Bueno, esto me pasa. Bueno, pues usted me... Pronto presenta a Rey ha muerto, equis. Aquello hacía el rey... Haciendo esa televisión favorita cuando hubiera llamado a Fosue, el fontanero. Hola, soy Fosue, soy fontanero. Hola, soy Fosue, soy fontanero. Pero no, no puede ser. Viene el convenio que usted como fontanero debe estar muy bien dotado... Es que no es lo que parece, es lo que parece. ¡Déjame un poco de azúcar! ¡Si no quieres ser como estos! ¡Ble! 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 ¡Ble!